Bienvenidos a esta conversación Public Square, el poder de las plataformas digitales en América Latina y el Caribe, que realizamos en alianza con RD Station. Soy Steven Keppel, presidente de Public Foundation, una fundación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo movilizar medios, datos y tecnología para el impacto social. Es un gusto tenerlos hoy con nosotros en esta conversación. Quiero agradecer a nuestros aliados RD Station, FIGE y nuestro programa La Alianza de Impacto Latino, por unirse a nosotros para hacer este evento posible. También quiero agradecer a todos los panelistas por aceptar nuestra invitación. Sabemos que grandes conclusiones saldrán de este espacio. Este foro hace parte de las acciones y programas que realizamos en la región con el propósito de generar conversaciones de valor sobre temas de relevancia que eventualmente esperamos se vean reflejados en alianzas y proyectos de impacto en América Latina y el Caribe. Hoy traemos una conversación de lujo que tiene como objetivo analizar el futuro y la evolución de las plataformas digitales, el impacto que éstas tienen en el crecimiento económico y su rol en el proceso de recuperación de América Latina y el Caribe. Para empezar, quiero darle la palabra a Andrés Londoño, International Growth Lead en RD Station. ¿Quién nos dará un mensaje de bienvenida? Andrés, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Kiffen. Muchísimas gracias por esas palabras. Para nosotros desde RD es un reto poder educar, poder vislumbrar un poco todos los esfuerzos de las plataformas y los esfuerzos de educación que tenemos desde la región. Yo quiero agradecer enormemente a todos, a todos los que están en este espacio. Hace poco compartía las empresas y las personas que nos están acompañando hoy en el panel y es un dream team, definitivamente. Y están de todo el ecosistema, de educación, de plataforma, de software. Y es increíble. Entonces, quiero agradecer a todos los que nos están acompañando en este momento. De verdad que esto ayuda para que la región pueda tener herramientas de crecimiento, herramientas para que se atrevan un poquito a seguir emprendiendo y a seguir creciendo de la forma como se está haciendo. Entonces, lo más eso, agradecer y sentirnos más que agradecidos por el panel y por el tipo de panel que nos está acompañando en este momento. Muchas gracias, Andrés. Y gracias a RD Station por unirse a nosotros para hacer este evento posible. Ahora, quiero darle paso a Carolina Angarita, líder experta en transformación digital y personal, que también hace parte de nuestro comité asesor de la Alianza de Impacto Latino, para que dé inicio a esta gran conversación y presente a nuestros panelistas. Carolina, el micrófono es tuyo. Hola, Stephen. Y hola a todos. Un gustazo estar acá. Y bueno, como sé que ya hay muchas personas conectadas y el tema está buenísimo, creo que es clave que arranquemos de una vez por todas a analizar este futuro y esta evolución de las plataformas digitales. ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Pero sobre todo, ¿cómo va a ayudar al crecimiento y al desarrollo de nuestra región? Entonces, para entrar en materia, voy a invitar primero a todos ustedes que están conectados a que compartan sus aprendizajes en sus redes sociales. Pueden poner hashtag Public Square, hashtag Public Square. Ahí están las redes sociales de Public Square. Si las quieren citar, por favor, compartan. Acuérdense de esta frase, uno siempre tiene que enseñar lo que quiere aprender. Entonces, todo lo que vayan aprendiendo, compártalo y ahí se los van a ir aprendiendo. Y recuerden que durante este evento vamos a tener una pregunta, una encuesta con una pregunta a ustedes los asistentes que va a aparecer en la pantalla para que nos contesten honestamente, con claridad. Es muy importante medir la temperatura. La pregunta es, ¿usted cree, de verdad, usted cree que las plataformas están aportando y apostando lo suficiente por el crecimiento de nuestra región? Esa va a ser la pregunta fundamental. Entonces, ahora sí, entrando en materia, tenemos un invitado espectacular para arrancar, para alinearnos en conceptos fundamentales y en cifras. El doctor Luis Felipe López Calva, quien nos va a dar una introducción para ponernos en línea con la importancia y el estado de la economía digital y de las plataformas digitales en la región y sobre todo su contribución al proceso de recuperación que necesitamos tanto en América Latina. Para quienes no lo conocen, Luis Felipe López Calva es el director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el famosísimo PNUD para América Latina y el Caribe. Él mismo dirige el trabajo y los equipos de la organización en 40 países y territorios de nuestra región para ayudar a unir gobiernos, organizaciones de sociedad civil y, por supuesto, sector privado para lograr cumplir la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestros ODS. Pero además, es un apasionado profundamente por lo digital, sabe poner esas cifras que a veces suelen ser duras de una manera tan clara y tan fácil que yo les recomiendo, tomen nota porque ya nos ha pasado con Luis Felipe que él habla y luego la gente nos dice, oiga, ¿dónde está esa grabación que estuvo buenísimo? Entonces, tomen nota e igual que sepan que la grabación va a quedar en el canal de YouTube de Public Foundation. Y ahora sí, adelante por favor, Luis Felipe López Calva. Muchísimas gracias, de verdad, Carolina. Asumo que se me escucha bien. Quiero agradecer muy especialmente a Stephen Kepp, el presidente ejecutivo de la Fundación Public, a Andrés Londoño de RD Station y, en general, a los panelistas, a todos los participantes. Entonces, es una gran oportunidad, de verdad, para mí, representando a UNDP, a PNUD, poder ser parte de esta conversación que es tan relevante. Nosotros, como bien lo mencionabas, Carolina, en mi caso, no somos expertos en lo digital, somos expertos en desarrollo, pero es imposible hoy en día no aprender más y tratar de estar mucho más interesado en los temas digitales para poder entender el desarrollo. Y es un poco el espíritu de la presentación que voy a mostrarles en un momento. Brevemente, ustedes saben, como bien lo mencionabas, Carolina, PNUD es la Organización de Desarrollo con Mayor Presencia Global. Y recientemente, hace dos años, se inició un proyecto que llamamos los Laboratorios de Aceleración. que es precisamente Centros de Innovación para Tratar de Movernos Más Rápido hacia el Logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen un componente digital muy importante y se ha vuelto un tema central de nuestro trabajo. Entonces, yo espero que, con esta presentación, poder contribuir a la conversación. Fundamentalmente, cómo está la situación de coyuntura y algunos elementos estructurales en nuestra región y cómo lo digital y las plataformas pueden jugar un papel central. He decidido titular mi presentación de esta manera porque realmente creo que es imposible negar que la nueva normalidad, como quiera que le queramos llamar después de esta crisis, será digital. La pregunta es cómo hacerla más incluyente, más inclusiva, que son dos términos distintos. La inclusividad implica inclusión por diseño. Entonces, primero, brevemente, recordarles que Latinoamérica y el Caribe han sido la región económicamente más afectada el año pasado, pero también ha sido enormemente afectada desde el punto de vista de salud. No tengo que expandirme mucho en esto. Somos el 9% de la población global en nuestra región y tenemos, sin embargo, contribución de casi un tercio de las muertes por COVID a nivel global. Un impacto tremendo en nuestra región. Afortunadamente, estamos observando una tendencia ahora a la baja. Ustedes pueden ver en esta línea roja que en nuestra región, después de una tercera ola, estamos bajando en casos en promedio, pero obviamente con una gran heterogeneidad a través de los países. Y obviamente juega un papel central la vacunación. Les pido que comparen las dos primeras columnas que básicamente muestran aquellos, el porcentaje de población que ha logrado ya vacunar dos, con dos dosis a la población versus los que han vacunado solamente una dosis y vemos todavía una brecha muy grande. Tenemos que movernos mucho más rápido en la dirección de tener esquemas completos de vacunación y obviamente los gobiernos están haciendo un esfuerzo enorme. Eso es para decir dónde estamos en términos de situación de salud, que ha tenido un enorme impacto económico y que ha exacerbado cuatro problemas estructurales que quiero subrayar. La región es muy, ha mostrado un muy pobre desempeño en términos de crecimiento y productividad. Es una región estructuralmente con mucha desigualdad, muy alta desigualdad, muy vulnerable en varios sentidos que voy a explicar en un momento y tiene niveles de gobernanza bajos comparativamente, con baja confianza en las instituciones. En términos del bajo crecimiento basta mostrar cómo nuestra región se compara en el largo plazo con otras regiones del mundo y vemos que es un comportamiento que deja mucho que desear. Si vemos países concretos, aún los países que han logrado salir de la trampa de renta media, que son Panamá, Chile y Uruguay, tienen un desempeño relativamente pobre comparado con aquellos que han podido a nivel global realmente despegar a niveles de crecimiento mucho más altos. Va a haber una recuperación. Aquí vemos la contracción, es la barra azul, la contracción del año pasado. Habrá una recuperación, aunque hay una enorme incertidumbre o una gran varianza en términos de las estimaciones, del consensus forecast. Pero habrá una recuperación que es más bien de rebote y tenemos que consolidar las posibilidades de crecimiento de nuestra región. Pero tenemos que, a su vez, tratar de tener en cuenta que somos la región más desigual del mundo. Aquí nos comparamos con otras regiones. Ha habido una pequeña reducción en términos de la desigualdad de ingreso, que ha sido muy analizada, una reducción en el cociente de Gini del ingreso que se estancó a partir del 2014, dejó de tener esa tendencia a la baja y se está listo todavía a niveles muy altos. Seguimos siendo una región muy desigual. Y les invito, por cierto, a consultar nuestro reciente informe regional de desarrollo humano que se llama Atrapados y que precisamente trata de entender los vínculos entre este problema de la baja productividad, bajo crecimiento y la alta desigualdad. Ha tenido un muy buen recibimiento nuestro informe. Les invito a verlo. Y aquí les muestro dos datos de nuestra alianza con Gran Data para darles una idea de lo que la desigualdad implica en términos prácticos. Vean, en el panel de arriba, cuando vinieron las restricciones a la movilidad para poder controlar la pandemia de COVID, vemos que es solamente el caso de Perú. En todo Perú, el promedio de reducción de la movilidad fue 32%, que es un poco la efectividad de las medidas de confinamiento. Obviamente no se logra un 100% de confinamiento, hay heterogeneidad. Perú logra un 32% en promedio en este periodo, siendo que Lima, la ciudad de Lima, logra un confinamiento aún más efectivo de 44%. Pero vean, una región pobre como Cajamarca solamente logró reducir su movilidad, por lo tanto el éxito, digamos, de efectividad del confinamiento, 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente no puede, no pudo quedarse en casa. ¿Por qué? Porque tiene que salir a buscarse la vida. Y ese es un tema muy importante prácticamente de lo que implica la desigualdad. Si vemos a través de género, por ejemplo, vemos que la contracción en el empleo y la recuperación del empleo tiene heterogeneidad que afecta particularmente a las mujeres, pero sobre todo a mujeres en el hogar que tienen hijos pequeños, que son las que se han visto más afectadas en términos de su capacidad de mantener su participación laboral. Sabemos que nuestra región es altamente vulnerable, un tercio de la población no es pobre, pero es muy vulnerable a caer en pobreza. Tenemos todavía una minoría de la población que podemos considerar clase media en el sentido de seguridad económica. Y tenemos países en donde el crecimiento es muy volátil. A excepción del caso de Colombia, que es una de las economías más resilientes, vemos que en promedio nuestra región tiene muchos años con crecimiento negativo. Desde 1980, obviamente liderado por el caso de Argentina, que ha tenido crisis recurrentes. Todo esto afecta la posibilidad de ver crecimiento a largo plazo, pero además somos vulnerables a choques, eventos naturales extremos. Una de las regiones que más ha sido impactada por esto, si estamos hablando, por ejemplo, recientemente del terremoto en Haití, en el que estamos ahora tratando de la comunidad internacional de reaccionar de manera rápida para apoyar, pero hay una gran vulnerabilidad a estos choques. Y la pandemia, como un gran choque global y regional, ha tenido ya efectos sobre el crecimiento de la pobreza en distintos países. Por ejemplo, el caso de México, aquí el cambio en la pobreza extrema se ve reducido en puntos porcentuales, pero si hablamos del número de personas, estamos hablando de más de dos millones de personas que cayeron en la pobreza extrema. Y la recuperación ha tenido un alto componente de informalidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Para resumir y pasar al siguiente punto. Estamos viendo que tenemos un choque muy fuerte que está exacerbando la vulnerabilidad y profundizando las desigualdades y que necesitamos recuperar un crecimiento de manera estable. Eso aquí lleva también en que la gente confía poco en las instituciones en nuestra región y hay que recuperar esa confianza de manera muy importante. Por eso, como PENU, trabajamos de manera muy decidida en el área de gobernanza. Este es el porcentaje de la gente que confía, por ejemplo, en los procesos electorales. Los top five, digamos, son Uruguay, Chile, Costa Rica, Ecuador y México, pero hay una gran varianza en términos de esa credibilidad y cómo la gente percibe que ha sido la respuesta al COVID en donde en promedio para la región la mitad de la gente piensa que no ha sido una respuesta muy incluyente que ha favorecido a ciertos grupos. Bueno, ¿cuál es el papel de las plataformas digitales en esto? Nosotros creemos que juegan un papel fundamental en la recuperación más incluyente, inclusiva y por eso es que dentro del PNUD uno de nuestros pilares en la oferta de recuperación es la digitalización. Tiene un enorme potencial para atacar el tema de la baja productividad. Permite a las empresas conectarse, sobre todo a las pequeñas, medianas y microempresas, conectarse con nuevos mercados, reducir costos de mercadeo, promover la inclusión financiera y ya lo estamos viendo. Estamos viendo la evolución del trabajo desde casa. Nosotros como PNUD estamos, por ejemplo, apoyando a pequeñas y medianas empresas a usar medios digitales para llegar a los consumidores, para poder seguir vigentes en un contexto de confinamiento y pandemia, pero vemos también que todavía hay un enorme rezago en términos de conectividad del porcentaje de trabajadores que tuvieron que trabajar de manera remota siguió siendo relativamente una minoría en todos los países y de aquellos que no pudieron trabajar de forma remota, la pregunta que hacemos junto con el Banco Mundial en nuestra encuesta telefónica que hicimos con PNUD Banco Mundial, un gran porcentaje de ellos nos dicen no podemos trabajar desde casa porque nuestro trabajo requiere ser presencial. La pregunta es cómo podemos hacer que más trabajos puedan tener esa posibilidad de la conectividad para reducir la vulnerabilidad que implica esta segmentación en términos de la protección social. Nuestro reporte muestra claramente cómo podemos avanzar hacia sistemas de protección social que sean más universales, más inclusivos, más amigables al crecimiento y fiscalmente sostenibles, pero en ello, insisto, necesitamos digitalización para cerrar brechas. Vean en el caso de estos países, por ejemplo, Panamá, en donde tener computadoras de escritorio o internet entre el grupo más relativamente mejor económicamente, que es los desiles y quintiles más altos de la distribución del ingreso versus los más bajos. Todavía las brechas son muy grandes prácticamente en todos los países. Hay zonas en términos del territorio, hay zonas del territorio que no están todavía con la posibilidad de incorporarse a este proceso de digitalización y vemos aquí como en la parte baja de la distribución la mayoría de los trabajos no pueden hacerse desde casa y en la parte más alta de la distribución sí pueden hacerse desde casa, lo cual implica que las desigualdades se exacerban. Necesitamos cerrar esas brechas digitales y permitir que las plataformas digitales se conviertan en mecanismos de inclusión. Además, nos puede ayudar de manera muy importante a fortalecer la gobernanza efectiva. Debemos desmontar estas ideas de que el conocimiento y la información son equivalentes. Las redes nos pueden ayudar a acceder a la información pero requerimos además transformar esa información en conocimiento. Necesitamos mejorar la legitimidad vía las redes y quitar esta idea de que la popularidad es legitimidad y finalmente que la identidad digital no sustituya la participación política. Para ello requerimos la red, perdón, la cadena de valor de la gobernanza que va de la transparencia a la publicidad a la rendición de cuentas requiere digitalización y requiere cerrar brechas de digitalización. Estamos, aquí les muestro un ejemplo de la plataforma Espacios que como PNUD hemos promovido y estamos haciendo una experiencia piloto muy interesante en Santo Domingo, en la República Dominicana donde hemos tenido la confianza del gobierno para hacerlo y donde estamos conectando a la gente entre ellos y con el gobierno. Entonces estamos tratando de ver una plataforma que sea una plataforma de ciudadanización de que tenga espacios de solidaridad entre las personas, espacios de información y espacios de alcaldía abierta en donde transparentamos la acción de gobierno. Yo creo que este es el tipo de cosas donde las plataformas pueden tener un impacto muy fuerte. Vemos una relación muy clara entre aquellos países que tienen mayor desarrollo de su gobierno electrónico y los que tienen mayor indicador de gobernanza efectiva de acuerdo con indicadores de estándares internacionales. Entonces necesitamos digitalizar la acción pública lo más posible, pero para ello necesitamos cerrar estas brechas, esta pirámide invertida en donde vemos que si la cobertura de banda ancha es muy grande, pero si vamos bajando estos escalones hasta los trabajos que se pueden hacer desde casa en lo que he insistido en esta presentación son realmente mucho menos. Necesitamos cerrar esas brechas una vez más. ¿Cómo sugerimos que debemos pensar la digitalización y las plataformas para que sean un instrumento de recuperación incluyente? Primero, énfasis en la infraestructura, mucho mayor inversión en infraestructura de conexión, de conectividad, de redes digitales. Segundo, el segundo pilar fundamental es el incremento en la capacitación y el desarrollo de habilidades digitales en jóvenes, en adultos, en todos los grupos poblacionales que puedan rápidamente incorporarse y utilizar de manera efectiva estas redes porque la brecha no solamente es de infraestructura, también es de habilidades. Y tercero, una mejor regulación, cambio institucional que limite las distracciones en el mercado, que permita las coberturas universales y que no permita que el poder de mercado lleve todas las ganancias de eficiencia a concentrarse en unas cuantas manos. Creemos que sin estas tres van a ser digitalizaciones no completas. Entonces, estos tres pilares como recomendaciones para que las plataformas sean cada vez instrumentos mayores y mejores de inclusión. Con esto cierro, espero que esto sea útil para contextualizar la conversación tan interesante que va a tener el panel y una vez más agradezco muchísimo el haber sido parte de esta mesa y espero haber contribuido. Pues, Luis Felipe, de verdad, muchísimas gracias por ese panorama tan completo y en tan pocos minutos que nos ilustra claramente el reto enorme que tenemos por delante. Ahora, los retos son buenos porque nos motivan a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, quiero presentarles ahora sí a nuestros panelistas para que entendamos con diferentes perspectivas cómo vamos a afrontar precisamente esos retos que tan completamente el doctor Luis Felipe nos presentó. Primer panelista, Diego Olcese Díaz. Diego es el CEO y el fundador de Creana. Ahora que hablamos de la importancia de salir de la era de información y entrar en el conocimiento, pues Creana es una gran plataforma de conocimiento. Diego tiene más de siete años de experiencia trabajando en esta industria, en la industria de la educación online. Su startup ya está con más de cinco millones de estudiantes en toda nuestra región de América Latina y en España y tiene un equipo de más de 200 colaboradores en cuatro países, en Perú, en México, en Argentina y Colombia y yo que me la duelo que va a seguir creciendo muy rápido. Vamos a tener también a Marcela Torres. Marcela Torres es la gerente general de Uber en Colombia, quien además maneja la estrategia de Uber para la región andina, Centroamérica y el Caribe. Marcela es egresada de la Universidad de Los Andes, cuenta con un MBA del EA Business School y ha trabajado como consultora estratégica en una carrera impresionante y adicionalmente como asesora del gobierno en temas de reintegración económica de excombatientes en Colombia. Adicionalmente somos compañeras en Women in Connection, una ONG que trabaja por la diversidad y la inclusión de género y adicionalmente está conmigo también en el Comité de Mujeres STEM. Tenemos también a quien ustedes ya conocieron al inicio del evento, Andrés Londoño Incapié, es el International Growth Lead de RD Station, como lo vieron, y es especialista en optimización, en análisis y en estrategias digitales para potenciar empresas a que lleguen al siguiente nivel a través del marketing digital. Es apasionado en crear metodologías que ayudan precisamente a estas empresas y a los nuevos profesionales a comprender y sobre todo a aplicar todos estos beneficios maravillosos del ecosistema digital. Y tenemos también a Ramiro Luz, un gran personaje, director para Hispanoamérica de LinkedIn Talent Solutions. Ramiro Luz lidera los negocios corporativos de esta división de Talent Solutions de LinkedIn, que a mi juicio es mi red social favorita en toda Hispanoamérica. Tiene más de 20 años de experiencia en empresas de tecnología y de innovación y ha ocupado diversos cargos en áreas de desarrollo y crecimiento de negocios y también en relaciones con clientes de América Latina. Entonces, ya ven por qué les decimos que tenemos un panel de lujo. Y quiero arrancar con la primera pregunta con Diego Olcese porque él nos comunicó que se va a tener que ir unos minutitos antes de terminar con el panel. Entonces, Diego, mi primera pregunta que va para todos, quiero arrancar contigo. Viendo este panorama que acabamos de ver con estos retos enormes que tenemos, ¿qué crees tú que deba pasar en América Latina, en nuestra región, para que efectivamente todo ese potencial del que hablamos que tienen las plataformas pueda traer el crecimiento económico que estamos necesitando? ¿Qué es eso que tiene que pasar y no ha pasado aún? Bueno, gracias por la invitación. Increíble estar acá con todos. Es un panel, como dices, de lujo. Qué increíble que podamos tener un foro donde podamos conversar sobre cómo vamos a estar cerrando esas brechas digitales de inclusión para la región y que al final nosotros, desde nuestras plataformas, podamos impulsar esa reactivación económica que América Latina necesita. Creo que hubo un factor muy importante dentro de esta conversación sobre cómo nosotros, desde el sector privado, digital, vamos a poder impulsar esa reactivación económica, desde mi perspectiva y claramente hablando desde el frente de CREANA, que somos una plataforma de educación digital, lo principal es hacer de que esta clase media o esta clase que está en ascenso a ser clase media pueda acceder a conocimiento digital y que pueda empezar a tener una forma de vida, una forma de trabajo que pueda tener esas habilidades necesarias para poder desempeñarse. Desde ese frente nosotros, en particular, desde que empezamos la compañía, creo que la misión que teníamos era justamente hacer de que la TAM sea una región mucho más productiva, dándoles las habilidades para que puedan realmente lograr digitalizar su trabajo o su día a día. Entonces, el factor principal que nosotros tuvimos al momento que queríamos iniciar CREANA fue justamente cerrar las brechas de acceso a educación y poder darles una plataforma digital para que las personas puedan realmente acceder a esas habilidades específicas que van a hacer que su día a día o su trabajo sea aún más productivo y que puedan ver ese retorno de inversión dentro de CREANA de una manera muy rápida en su trabajo o en proyectos personales. Entonces, me parece que lo que aún está faltando potenciar más es la culturización de el potencial que una persona tiene al acceder a una plataforma digital de aprendizaje. Todavía existe mucho desconocimiento de realmente lo que puedes llegar a hacer o aprender apostando en una plataforma digital en lugar de tener que ir a un lugar presencial o simplemente no querer hacer un training en específico. Creo que falta mucho más apoyo de los gobiernos en poder difundir más el concepto y la importancia que es aprender en línea porque realmente puedes conseguir los resultados y hasta puedes conseguir mejores resultados que no acceder a productos como el nuestro o como otros. Entonces, toda la parte de comunicación y el entendimiento a nivel gobierno de lo que realmente puede hacer la población si es que accede a plataformas de educación digital es donde yo siento que aún falta mayor visibilidad. Es que salimos con un mensaje más unido de ayudar a que la gente realmente entienda de que sí puede lograr una nueva carrera o un nuevo objetivo de trabajo uniéndote a una plataforma digital de educación. Estoy seguro que vamos a poder ver un movimiento distinto de lo que hemos visto hasta ahora. Y más aún en un momento en donde las personas están cuidando sus ahorros. Creo que el poder que tenemos nosotros como plataformas es que justamente a través de economías a escala estamos ofreciendo precios muchos más accesibles y eso es un poco lo que aún siento que debemos de reforzar más a nivel de la región de que el gobierno realmente apoye estas iniciativas para que pueda difundirse a la población más necesitada. Diego, gracias por tu respuesta. Planteas este reto grande de democratización de la educación a través de la digitalización y detrás de ese reto está lo otro que mencionas y es cómo hacemos que esa educación además sea confiable, sea de buena calidad y que nos potencie. Es una perspectiva bien interesante. Ahora me voy a pasar a otro giro, Marcela, Uber. Te voy a preguntar también lo mismo, desde tu perspectiva ¿qué es eso que nos hace falta que deba pasar en América Latina para que las plataformas digitales, en este caso todas las que tienen que ver con logística, transporte, puedan traer un crecimiento económico a todos en América Latina? Bueno, gracias Caro por la pregunta y un placer estar aquí. Gracias a Public Foundation por la invitación a este panel. Yo creo que Luis Felipe lo dijo bien, él mencionó infraestructura, él mencionó habilidades digitales y mencionó regulación. Para nosotros desde Uber ese último punto es fundamental. Necesitamos establecer reglas claras. Las normas bajo las que se rigen actualmente las plataformas tecnológicas fueron creadas cuando las plataformas no existían y eso normalmente pasa, ¿no? La realidad va adelante y la regulación normalmente pues va detrás pero entonces yo creo que sí necesitamos un esfuerzo muy decidido para que la regulación efectivamente alcance esa realidad. Estos servicios tecnológicos que están representados aquí en el panel y todos los demás no tienen reversa, yo creo que están aquí para quedarse, entonces la regulación tiene que ir a alcanzar esa realidad que ya vivimos y ojalá con principios modernos que le permitan a los países maximizar ese valor que trae la tecnología. Ese es un punto que desde la perspectiva de Uber es fundamental. El segundo que lo mencionó Luis Felipe y lo mencionó Diego también es acceso, acceso es lo básico, o sea, necesitamos que las personas puedan tener acceso a tecnología y a conectividad y hay un otro tema que no ha sido mencionado que yo creo que es muy importante y que por eso me alegra de estar en estos espacios y es más colaboración entre actores. Nosotros somos un ecosistema nuevo y necesitamos colaborar más, no trabajar como plataformas individuales sino como un nuevo sector. En eso tenemos un ejemplo interesante en Colombia, creamos el año pasado un gremio que se llama Alianza IN, que es dirigido por David Luna, exministro colombiano, donde esa asociación le da voz a un ecosistema. En el caso de nosotros ya no es Uber dice qué, sino el gremio Alianza IN que agrupa las plataformas dice qué y se convierte en un vehículo de interlocución muy importante con diferentes actores, con gobierno, con congreso, con universidades, con público en general. Entonces, esa colaboración creo que es fundamental y sería el tercer elemento que yo rescataría de lo que nos hace falta como ecosistema para poder potenciar todo el poder, digamos, de la tecnología en nuestros países de América Latina y el Caribe. Sí, súper buenos puntos. El tema de la colaboración, bueno, el ejercicio de Colombia ahora es cómo lo hacemos regional, cómo nos apoyamos entre el ecosistema regionalmente y traemos las mejores prácticas de un país a otro y eso nos ayuda a crecer a todos y el tema evidentemente del acceso que es clave, cómo podemos trabajar también como ecosistema para crecer ese acceso y la regulación quizá a veces no haya que regular más sino que desregular porque como tú dices la regulación se quedó atrasada. Ahora, volviendo a cambiar de rueda nos vamos con Andrés Londoño porque Andrés Londoño por una parte pues está en RD Station obviamente y tiene su rol de ayudar a crecer a las empresas y a los profesionales independientes pero por otro lado con esa misma función también podemos pensar más allá de las personas y las empresas en los países. Entonces Andrés yo te quiero hacer la misma pregunta y a la luz de este filtro de la colaboración entre actores que nos trajo Marcela ¿qué es eso? ¿qué tú ves que deba pasar en América Latina para ese crecimiento que tanto necesitamos? Cuando hace un momento estaba en la intro y mencionaba sobre el panel no me imagino un ecosistema de panel mejor con el que estamos ahorita justamente por los actores que hay voy a alinearme un poquito con lo que estaba diciendo Diego para mí la educación es clave antes de salir a RD tuve la oportunidad de trabajar con otra empresa de educación y he trabajado con educación y los retos más grandes por lo general están en ese lado y estando dentro de RD lo que más percibimos es que justamente no importa qué tanta tecnología puede estar el tema de marketing automation los servicios que puedes tener si la capa humana no está preparada para ese siguiente nivel no importa que yo pueda hacer automatización y hacer temas de funnels y ir lo más complejo de tener KPIs autónomos y tener data drive event marketing etcétera si me quedo en la primera etapa donde simplemente hago marketing digital de una forma sencilla y el resto está estoy muy de acuerdo con Diego en cómo primero como empresa privada comienzo a traer esos actores las startups actualmente en Colombia y en la región ya tienen actores personas que son desarrolladores que se han entrenado en Creana en Crucero en Platzi en todas en esas plataformas y hay cantidad de casos de éxito de personas que les ha cambiado la vida gracias a eso pero el sector común todavía las empresas convencionales en Colombia que son por lo general aquellos grandes empleadores les falta todavía no pedir un título tal vez sino certificar que tú puedes hacer esto esto que está ahí y tal vez esa confianza se puede pasar ya al tema de educación y ver que llegue a las instituciones como tal por otro lado el tema de accesibilidad también lo mencionó hace un momentico Marcela es clave uno de los retos cuando uno tiene plataformas es poder llegar a ese mainstream a esos usuarios por lo general es entrenamientos en tecnología el desarrollo en marketing y diseño y demás pero capacitar sobre habilidades blandas capacitar sobre idiomas inglés es muy importante pero si dependo de este dispositivo de una buena conexión de una de un equipo y demás y la mayoría de personas el mainstream no lo tiene voy a tener una brecha horrible que pasar hay esfuerzos grandísimos conozco un par de personas que incluso ya están haciendo entrenamiento vía WhatsApp y eso me ayuda no solamente a tener una brecha de que salta la tecnología sino que es veo entrenamiento WhatsApp atenderos veo a las señoras que van a ir a se manipular a domicilio entrenándose en WhatsApp de cómo cobrar por Neki o por David Plata eso ya se está viendo y es un buen paso para justamente esto ya depende de nosotros justamente los actores del mercado como nosotros que abramos esos espacios e integremos a través de herramientas mucho más sencillas a que esas personas puedan justamente usar nuestras plataformas o que haya entrenamiento de educación para poder hacerla yo recuerdo hace algunos años también tuve alguna experiencia con Uber en temas de entrenamiento de los conductores y Uber en ese momento estaba justamente buscando cómo entrenarlos en servicio al cliente buenas prácticas en conducción y demás y sé que tiene herramientas para hacerlo dentro de la aplicación y Ardi también está construyendo permanentemente contenido para poder hacerlo hay que hacer más contenido todavía hay que innovar no solamente tener texto sino ver cómo estas nuevas redes TikTok y bueno menciono TikTok porque las nuevas están llegando con un mensaje muy rápido y captan la atención de los usuarios y captan la atención de los usuarios hay que adaptarse a eso para poder llegar realmente a ese mainstream y lograr que haya una adopción general de la tecnología de acuerdo de hecho sobre este último punto en Google veíamos que el spam de atención humana es menos que el de un pez dorado ¿no? 6 segundos si no lo captas de entrada chao pescado cuando hacemos pauta vemos qué pasa justamente con los videos y las personas están 8 segundos en un video ya y next y estas plataformas se están adaptando a esto el caso de TikTok incluso viene un modelo de e-commerce muy similar a lo que está haciendo TikTok que es literal va a ser un producto 10 segundos y ya ahí mismo los estás comprando vamos a tener que movernos hacia ese lado y justamente con esa forma de llamar la atención que los usuarios este mainstream que todavía falta porque yo siento que nosotros muchos de nosotros estamos en una burbuja ese mainstream que nos hace falta pueda llegar gracias a esas herramientas que están ahí sí, sí, perfecto y además este tema que volvemos al poder del conocimiento volvemos a la democratización del conocimiento a través de la digitalización y a que en el centro de todo estamos es los seres humanos las plataformas maravillosas la tecnología increíble pues es un segue perfecto para hablar con Ramiro que está en este cargo de LinkedIn Talent Solutions que adicionalmente pues es una red impresionante con un crecimiento increíble entonces Ramiro habiendo oído estas respuestas y la presentación te traslado a ti la pregunta ¿qué debemos hacer todos como ecosistema conjuntamente y desde el poder de una gran red como la tuya para realmente transformar nuestra región hacia donde queremos? Excelente gracias Carolina y de hecho es algo que venimos pensando bastante en este último año y medio sabemos que la crisis que vivimos es algo completamente sin precedentes seguro ya escuchamos bastante acerca de eso igual también por otro lado tenemos un momento con recursos igual que nunca tuvimos antes si pensamos crisis que pasaron anteriormente en nuestros países hace 20 30 50 años igual no había esta capacidad de encontrar información y de encontrar alternativas y otros caminos igual tenemos muchos recursos que estamos en un momento exactamente de pensar cómo lo ocupamos cómo lo usamos yo creo que aquí las plataformas van a colaborar con algunas cosas que son muy importantes una que es acceso a información conocimiento y todo hay diferentes tipos de información desde educación formal hasta la educación que es lo que la educación distribuido el conocimiento distribuido que es por ejemplo cuando imagínate un estudiante que está en LinkedIn que no necesariamente está consumiendo un curso pero está justamente escuchando de qué se habla el mundo corporativo cuáles son los temas que tengo que estar al tanto que están haciendo las empresas o sea todo este conocimiento que está distribuido y la otra parte donde las plataformas tienen una colaboración muy clave es la escala entonces pensemos que somos una región de una población enorme en prácticamente todos los países con ratos igual de escala gigante entonces aquí las plataformas nos permiten dar una escala que de verdad es inédita y les voy a platicar un par de ejemplos en la apertura el doctor Luis Felipe comentó algo que me gusta bastante que es esta diferencia entre información y conocimiento entonces estamos en un momento donde tenemos acceso a una cantidad de información que nunca tuvimos que es enorme es amplia incluso lo que existe gratis y disponible en la internet es como interminable pero eso también es un desafío porque igual como justo estábamos comentando aquí con Andrés el plan de atención y la capacidad de procesar información es rápida es fácil entonces aquí también yo creo que las plataformas y los trans son bastante bien tienen justamente este papel de este rol de cruzar información y promover como encuentros como lo hace Uber todos los días con miles de trabajadores y clientes como hacen muchas otras plataformas te comparto un ejemplo si pensamos aquí en LinkedIn tenemos una plataforma iLearning que tiene como 27.000 cursos diferentes que los acceden como millones y millones de personas es bueno tener acceso a 27.000 cursos fantástico pero obviamente eso no es la solución final todo el tema es como ayudamos a que la gente en diferentes niveles y en diferentes escalas pueda tomar decisiones informadas entonces ok yo puedo ir y decir ok yo tengo millones de contactos y yo tengo millones de contenidos a los cuales puedo acceder pero efectivamente ¿cuál es la buena decisión que hacer en este momento? hicimos un trabajo en los últimos meses que me parece un ejemplo interesante donde tuvimos usado la data y aquí todas estas plataformas tienen una capacidad de análisis muy potente que es resultado de evolución de años de desarrollo de todo lo que es analytics inteligencia artificial que nos permite ofrecer decisiones cada día más inteligentes y más fáciles a los diferentes niveles entonces voy a tomar por ejemplo aquí el tema de capacitación que te comentaba entonces ok yo me subo a la plataforma y ahí hay 27.000 cursos pero obviamente nuestra capacidad de tiempo y de esfuerzo es limitada entonces yo tengo que pensar cómo tomo buenas decisiones de manera que yo pueda mantenerme empleado que yo pueda encontrar una nueva oportunidad o que yo pueda tener acceso a mejores oportunidades al final del día y aquí hay un hicimos un trabajo interesante en el sentido de comprender con base en data aunque exista desempleo aunque exista crisis igual eso viene pasando por un proceso de transformación entonces cómo informamos a la gente dónde efectivamente existen oportunidades para que cuando sea un estudiante que está saliendo ahora de una escuela técnica sea un profesional de 50 años que necesita transformarse y adaptarse a una nueva realidad que ellos puedan tomar decisiones pensando que yo voy a invertir tiempo eventualmente recursos financieros o lo que sea necesario pero para que yo tome un camino donde al final existen oportunidades existen oportunidades que yo puedo lograr un resultado económico profesional etcétera eso en diferentes niveles desde cada uno de nosotros individualmente que podamos pensar ok qué contenidos debemos consumir y qué conocimientos debemos obtener de acuerdo a lo que nos interesa a lo que ya tenemos de experiencias pero igual a dónde otra vez va a haber oportunidades pero también a diferentes niveles a empresas de cómo pueden pensar la recapacitación y la recomposición de sus fuerzas laborales a los gobiernos para que puedan pensar ok cuál es la real demanda y las reales necesidades de las industrias para que yo pueda también pensar políticas públicas de educación que dirijan los trabajadores a lo que está contratando la industria que este encuentro pueda suceder exitosamente y obviamente eso va moviendo una máquina de oportunidad económica que es muy potente así que este uso inteligente de la data yo creo que tiene un alcance enorme y es algo que todas las plataformas que están aquí representadas hacen de maneras diferentes en sus propios espacios pero quizás sea algo de lo más potente y un segundo punto que yo reenforzaría que creo que fue lo que comentó Marcela de la necesidad de colaboración entre diferentes factores o sea eso es el conocimiento y el acceso a oportunidades de información no es algo que va a salir de una única fuente va a ser una colaboración entre plataformas de e-learning entre redes sociales entre educación académica tradicional entre gobiernos políticas públicas o sea hay que haber esta comprensión este conocimiento de las fuerzas de cada uno de estos actores en este proceso creo que hoy mismo anunciamos un proyecto que es de los que me encanta creo que es de los que más representa la visión del ingenio al final que es un convenio con la alcaldía de Bogotá a través de lo cual estudiantes de la ciudad van a tener acceso gratuito a cursos del ingenio al mundo y ese es el tipo de cosas justamente que va conectando estos actores o sea nosotros podemos ayudar con esta capacidad de comprensión de los movimientos del mercado obviamente el sector público tiene el alcance a los ciudadanos y este tipo de colaboración es algo que de verdad debe seguir pasando bastante Sí y me encantó arrancar de atrás para adelante para la siguiente pregunta ya que hemos hablado de colaboración tenemos la empresa privada nacionales y multinacionales que tiene toda esta digamos los que están ustedes aquí sentados con la data con la tecnología tenemos la academia y la academia en el sentido tradicional pero sobre todo en este sentido del que estamos hablando en este panel luego tenemos los gobiernos y yo lo que quiero es porque cada vez que hay una transformación cada vez que hay un sueño hecho realidad primero fue pensado por alguien y después de que fue pensado fue puesto en palabras y quiero ahora pedirles a todos que hagamos un ejercicio de abrir nuestra mente poner en palabras potenciales sinergias que podamos hacer los actores que estamos aquí sentados para unirnos y para generar crecimiento y transformación social cómo podemos y voy a empezar contigo Ramiro para darle la vuelta al revés al panel cómo podemos unir el poder de la información que tiene LinkedIn obviamente habrá cosas que son de las empresas y son privadas y lo que ya sabemos pero cómo pensando en la región podemos unir el poder de LinkedIn el poder de RD el poder de Uber y todo esto maravilloso que tiene Crean a ver inventémonos a partir de acá sinergias adelante Ramiro a ver aquí primero yo creo que empieza de un proceso de tenernos aquí la honestidad de saber que no estamos en proceso de evolución o sea que no tenemos las respuestas listas porque es todo tan inédito y es todo tan inmediato que es un proceso que estamos en construcción así que es algo que demanda de verdad yo creo que un nivel de curiosidad o de inquietud de las diferentes partes de verdad de sentarse y pensar ok qué tenemos de posibilidades y de alcance cada uno y cómo eso se puede conectar no creo que exista una respuesta única pero sí es este proceso de curiosidad y de explorar lo que existe en los diferentes lugares y obviamente ir evaluando de todas las posibilidades que existen qué exactamente hace sentido para cada espacio ir como creando este es un poco un Frankenstein que se va creando al final pero bien creando con diferentes orígenes y diferentes actores este tipo de colaboración eso demanda un nivel de curiosidad y de apertura a escucharnos fuertísimo totalmente de acuerdo y sé que la pregunta era digamos es ambiciosa pero es que de los sueños cuando se ocurren las ideas y uno dice bueno LinkedIn tiene una red de gente impresionante qué pasa si a esa gente le ofrecemos potenciarla con RD qué pasa si además a los conductores de Uber les damos una cantidad de herramientas de educación qué pasa si empezamos a extendernos todos entonces por eso me atreví a hacer la pregunta y te la voy a votar a ti ahora Andrés si me puso también las sinergias y recuerdo que Marcela hablaba de la alianza IND incluso no sé si de la alianza cuáles actores hay ahí pero sería interesante ver justamente alianzas entre el ecosistema poder buscar llegar al sector público a través de esas alianzas para tener mayor impacto Ramiro contaba hace un momentico pudieron llegar a la alcaldía de Bogotá y sé que otras empresas de educación también tienen como sus metodologías a través del MINTIC y demás donde dan acceso pero capaz que siendo el ecosistema por ejemplo las empresas de educación que mayor impacto tienen en Colombia algo se podría hacer al respecto algo podría hacer ese respecto no solamente un apartado a la alcaldía a MINTIC a un fondo de emprendedores sino a través de directamente una política como una política de gobierno como tal he conocido casos de otras empresas de educación también que han tratado a través de gobierno y se quedan como en un mensaje simplemente incluso con una foto en un casa de Nariño y ahí llegaron y vamos a ver el impacto y no entonces tal vez la solución real es que todos los actores en conjunto seamos los que estemos impulsando y estemos no solamente tratando de crear el programa sino haciendo el seguimiento al programa todos los que estamos acá seguramente tenemos un presupuesto de pauta un presupuesto de PR donde podemos impulsar eso sacar una partecita para poder darle aire para que esos proyectos sigan adelante sigan creciéndose ahí y me gustaría conocer un poquito justamente como contaba Marcela sobre la alianza IN si sabes cómo se dio quiénes hacen parte y ver qué aprendizajes pueden haber de este tipo de alianzas que ya he habido si espérate un segundo Marcia antes de que contestes voy a darle la palabra a Diego porque me acaban de recordar que tienes un compromiso en siete minutos entonces vamos a puentearnos un segundo y ya volvemos con Marcia la alianza IN y las ideas de sinergias entre todos al desarrollo se me ocurren varias cosas creo que podríamos hasta pensar de hacer cosas individuales como grupales de manera individual Uber tiene un marketplace de drivers yo creo que a través de Creana podríamos ver la manera cómo armar tracks de aprendizaje dirigidos para esos dos grupos para toda la comunidad de drivers me parece que uno de los puntos más importantes que se podían trabajar es todo lo que es relacionado a manejo de finanzas personales o hasta crecimiento propio a nivel individual las personas que usan Uber como plataforma de ingresos ya tenemos muchos casos y eso me imagino que Marcelo sabe más pero me imagino que hayan miles de casos de personas que realmente usan Uber como sistema principal de ingresos entonces ahí veo un potencial enorme a los drivers la segmentación de drivers dependiendo de los tickets de consumo en Uber podríamos armar también tracks increíbles de aprendizaje para todas esas comunidades y tener como programas dirigidos para ellos en RD Station es una es una compañía de hacer de que empresas vendan más a través de soluciones de marketing digital y la automatización de esas herramientas marketing digital y venta son las dos categorías más consumidas en Crana como plataforma no solamente con los clientes que nosotros tenemos a través de Crana for business sino también a nivel individual ahí podemos hacer maravillas creo que ya RD Station tiene como una sección de contenidos que es complementario al offering principal de la compañía nuestro core es educación entonces creo que ahí se puede hacer un partnership increíble para poder ver todo lo que ya nosotros hemos construido cómo podríamos adaptarlo para los SMBs o enterprise customers que RD Station tiene y a nivel de LinkedIn eso ya es algo que naturalmente existe LinkedIn es la red creería más grande global de empleos en el mundo si es que mal no estoy equivocado ahí nosotros estamos educando entonces educación y empleo es como el mix perfecto no es como tu plato favorito ahí hay miles de sinergias para hacer si hablamos de construir un ecosistema entre los cuatro yo creo que hay puntos en común en donde tiene que ver la inclusión de acceso a herramientas digitales y a herramientas de construcción de negocios o de construcción de ingresos para la persona muchas cosas que se podrían hacer en conjunto yo creo que lo que más y volviendo a la primera pregunta ¿qué es lo que falta? falta más articular justamente este tipo de conversaciones para que puedan generarse ideas de sinergia y que se vuelvan planes de acción cada uno está trabajando de manera independiente buscando solucionar un problema gigante que la región tiene si nos unimos y empezamos a encontrar puntos en común en las que podemos estar trabajando juntos estoy seguro que la región va a simplemente salir en adelante si nosotros juntamos todas las comunidades y el potencial de impacto que los cuatro tenemos de manera separada estoy seguro que estamos llegando a más de 30 a 40 millones de personas entonces creo que esa es una buena forma de poder pensar en adelante qué puntos se pueden resolver de la sinergia entre las plataformas que hoy la TAM tiene y hoy somos cuatro pero el día de mañana podemos ser 30 podemos 50 todos los grandes actores en esa articulación ahora sí te voy a dar la palabra Marce para que nos cuentes un poco de Alianza y la pregunta de Andrés cómo se puede replicar crecer y multiplicar y tus ideas de sinergias listo pues gracias claro por la pregunta porque salí aquí con un montón de aliados para hacer cosas cosas nuevas para nuestra comunidad yo creo que lo que han mencionado es totalmente relevante tal vez mencionaría para agregar y no repetir temas de de género nosotros tenemos y que ahí nos puede apoyar LinkedIn nos puede apoyar crean a también y de brechas de talento entonces de género porque por ejemplo nosotros tenemos ahorita un programa en Uber que se llama Juntas al Volante como mencionaba el doctor Luis Felipe al principio y como hemos visto en cifras el desempleo es un tema que nos aqueja a todos y esa brecha de desempleo entre hombres y mujeres se ha ampliado mucho más con la pandemia entonces a través de plataformas digitales como por ejemplo la que yo tengo el honor de representar tenemos el poder y la responsabilidad de poder darle oportunidades económicas a muchas personas y hemos hecho pues un esfuerzo para enfocarnos también en mujeres porque por eso porque el empoderamiento económico trae beneficios no solamente para las personas sino para las familias está demostrado que una mujer que tiene riendas de las finanzas tiene repercusiones súper importantes en temas de educación de la familia en temas de salud entonces ahí yo creo que hay cosas que tenemos que poder hacer como ecosistema digital también para abordar temas de brechas de género y otro de brechas de talento más en general cuando yo trabajaba en McKinsey veíamos que hay una brecha muy grande en la mayoría de países donde por un lado hay unos niveles de desempleo altísimos pero por el otro lado las empresas no logran encontrar el talento que necesitan y ahí hay un gap que tenemos que llenar y mis compañeros de panel seguramente tendrán mucho que aportar ahí también para la pregunta de Andrés de la alianza la alianza es una idea que habíamos tenido hace muchísimos años aquí estoy contando infidencias pero para tratar de desuberizar la conversación un poquito Colombia tiene un ambiente regulatorio que es bien particular Uber pues ha pasado por ciertas dificultades en el mercado y queríamos tener una voz de ecosistema y no que fuera simplemente una voz de Uber entonces empezamos a hablar con personas pues con empresas que eran incluso competidores directos y otras plataformas digitales ahí está Rappi está Chaski están mensajeros urbanos está Pickup están las de las de movilidad también está Polymad Ventures ya ha crecido una comunidad que se extiende más allá de las de las plataformas de movilidad le estructuramos la alianza y ahí ya la lanzamos el año pasado y ha sido muy positiva por eso porque es una voz de ecosistema y no es una voz de compañía impacto pues yo creo que difícil de medir y me gustaría que aquí fuera Alianza quien contara quien contara su impacto desde Uber yo puedo contar un ejemplo y es en temas de regulación que lo hemos mencionado y ya se nos ha sacado el tiempo pero bueno en temas de regulación en este esfuerzo que estamos impulsando la regulación de las plataformas de movilidad Alianza tuvo un papel fundamental entonces ya no es Uber intentando que lo regulen sino es démosle normas claras a todas las plataformas digitales y esa unión creo que es la que nos va a permitir avanzar a mayor velocidad juntos llegamos más lejos Bueno voy a volverle la palabra a Raviro que lo cogí así como de sorpresa con la pregunta anterior para que complementes lo que quieras complementar y para que nos cuentes tu visión del futuro que podemos lograr en América Latina si hacemos esta unión de ecosistema Súper y te voy a comentar algo que conecta muy bien con lo que estaba comentando Marcel acerca de las brechas de talento y obviamente los temas de igualdad de acceso que es un tema enorme que es un tema que no es simple cambiar no cambia la noche al día porque él depende de conocimiento que hablamos bastante pero él depende también de quién conoces depende de redes de contacto o sea cuando pensamos en lo que las palancas que hacen con que nuestra vida laboral avance esencialmente está en lo que sabemos hacer lo que conocemos y obviamente a quién conocemos ya tuvimos algunos estudios en Estados Unidos y yo supongo que en América Latina sea similar si no peor que es esencialmente aparte de todo el conocimiento y habilidades que adquirís a lo largo de la vida hay una cosa que es muy determinada en tu movilidad social en las oportunidades que tienes en la vida que te incrementas donde naciste hay estudios en Estados Unidos que establecen correlaciones muy claras de que si no existen en una zona de bajos ingresos todo el resto o sea el networking que construye las escuelas que tienen acceso etcétera son determinados niveles diferentes de comunidades de altos ingresos eso seguramente pasa igual en América Latina sabemos que los niveles de desigualdad son enormes y algo que estuvimos desarrollando a lo largo de los últimos meses y que creo que Uber por ejemplo es un buen ejemplo donde al final los requerimientos al final para que un trabajador pueda subirse a la plataforma y tener ingresos y desarrollar su trabajo son bastante impersonales al final o sea desde que esta persona tenga la disponibilidad y las habilidades para hacer su trabajo para estar ahí no importa su género su edad nada eso no es sencillo de trasladar a todos los otros grupos profesionales y algo que venimos pensando en los últimos tiempos y que al final impacta a Cross como en todas las industrias es lo que llamamos en inglés de o contratación basada en habilidades entonces ¿cómo reducimos el impacto? siempre sabemos que es importante en el networking pero ¿cómo reducimos el impacto que eso va a tener y efectivamente ayudamos a las empresas que encuentren las personas que tengan las habilidades punto no importa otra vez dónde están o su género o su edad o cualquier otra característica que eventualmente pudiera ser considerada antes ese es un trabajo que al final va impactando diferentemente todas las industrias y yo creo que aquí todas las plataformas lo hacen de maneras diferentes o sea sea impulsando que un trabajador pueda tener una fuente de ingresos rápida e inmediata sea impulsando que un pequeño negocio pueda crecer y desarrollar o sea la tecnología tiene esta capacidad también de sacar un poco las preferencias personales de cada uno y crear este acceso donde ok si tienes las habilidades el conocimiento te facilita esta conexión con el otro lado que necesita eso y eso va a ayudar gradualmente a que este skill gap o este gap de conocimiento se vaya encontrando a largo del tiempo lo que va a pasar muchas veces aquí ni siempre va a haber alianzas formales aquí entre las plataformas pero y eso es un poco como se mueve el mundo de la tecnología las cosas han cambiado muy rápido pero se nota aquí que hay diferentes plataformas que están en la misma dirección quizás cada uno con su ritmo cada uno con su estilo pero eso se va encontrando gradualmente mientras avanzamos bueno pero ese es ese es el reto ¿no? entonces Andrés te va a pasar la misma pregunta o sea ya tenemos el reto tenemos claro lo que podemos hacer cuál es esa visión de futuro que tú crees que sea posible que lo logremos para América Latina con todo esto que hemos hablado hoy yo creo que el ejemplo de la lensa es perfecto respecto a a esa visión más allá entonces ya teniendo esa alianza ese ecosistema mi visión sería en todos esos esfuerzos que hay en el ecosistema de emprendimiento conozco buena fuente esfuerzos de Endeavor de Google que se llama Google Accelerator Facebook tiene algo que se llama Mass Challenge hay una cantidad de organizaciones que proveen no solamente entrenamiento educación sino que asesorías a las empresas a los nuevos startups a los nuevos emprendedores a las personas que quieren desde una etapa de ideación de negocio poder crecer poder asociar ahí estaría el sueño poder asociar a LinkedIn a Creana Platzi Crusera a todas todas esas agregaciones en pro de como un gran caso de éxito de la región y como decía no solamente como tener un impacto vamos a entrenar a toda la región a toda Colombia o a todos los emprendedores sino poder hacer un seguimiento y mostrar cifras de crecimiento de la región lo decía Diego de Creana hace un momentico y es la visión de muchos de esos actores del ecosistema de educación Latinoamérica que la región debe ser una debe convertirse en una en un ecosistema donde el ingreso realmente venga por el talento no por commodities no por remesas no por ninguna otra otra clase ese es el verdadero sueño y es cuando realmente podemos fuchar y hacer un cambio y decir que lo logramos y para allá debemos impulsarlo cada uno seguramente independientemente va a poder lograrlo va a poder hacer sus propios esfuerzos pero la visión realmente debe ser eso la transformación de Latinoamérica como región de generar empleo de calidad estos nuevos ecosistemas y las nuevas tecnologías generan empleo de calidad apoyar a la academia con nosotros como emprendedores a hacer estos entrenamientos y asociarnos con empresas privadas las empresas privadas sí siento que todavía algunas todavía les falta bastante y justo la solución para ellos también puede estar arrancando por la educación por eso me encantaba me encanta tanto el panel y las personas con las que estamos acá el sueño es eso poder lograr la agremiación poder hacer un plan constante con buen seguimiento para lograr esa educación y que en Latinoamérica y que todos podamos lograr esa esa meta de poder tener ingresos poder ser reconocidos por el talento sí no por la no por la berraquera bueno también sí obviamente pero no por esa capacidad y ese hínco para trabajar sino por el talento realmente en temas de tecnología y en todos esos temas que se vienen dando con las plataformas y además el talento en nuestra región sobra no es por nada pero lo tenemos todo nos falta como canalizarlo para que sumado se potencialice ahí en el chat estoy viendo que Almudena Fernández dice que cuenten todos o que contemos todos acá en este panel con el PNUD para apoyarlos para lograr esas sinergias Marce ya oímos la visión de Ramiro la visión de Andrés cuál es esa visión de futuro que tú ves desde Uber que pudiéramos lograr para nuestra región uniéndonos claro yo creo que mis compañeros lo han dicho bien creo que el tema de capital humano es fundamental el tema de colaboración entre nosotros también la normatividad ojalá porque es que ese es un facilitador pues importantísimo para que todo el poder de las plataformas se pueda materializar y se pueda aprovechar entonces creo que eso ya está suficientemente bien ilustrado y es parte de la visión y la comparto con los demás hay algo que no hemos que no hemos tocado y que a mí personalmente me mueve mucho como rol de las plataformas acá estamos representadas unas pocas pero hay muchas otras están todas las de domicilios por ejemplo las de mensajería y ese es impacto que tenemos en el ser humano en la persona y eso es yo creo que eso debería estar en el centro también y te doy el ejemplo de Uber nosotros tenemos la capacidad de impactar a miles de personas tanto a los que prestan el servicio porque es que son miles y miles y miles de personas que pueden generar ingresos adicionales porque tienen acceso a la plataforma y eso en un contexto de desempleo y en un contexto de digamos de este estrés y esta situación social y económica que estamos viviendo pues no es menor es muy importante y las plataformas digitales cumplimos un papel muy importante también desde el punto de vista del usuario entonces esa parte humana creo que debe estar en el centro y quería rescatarla absolutamente fundamental otra vez el mundo el planeta no son las paredes no son nada somos los seres humanos los que transformamos quiero hacer una ronda final muy rápida tenemos una audiencia increíble de personas conectadas de muchos países personas con capacidad de influir quiero hacer una ronda final donde quiero pedirles a cada uno de ustedes que deje un mensaje clave en pro de esa visión de futuro de desarrollo de nuestra región entonces quien quiere ser el primero o la primera que quiera dejar ese mensaje clave para esta audiencia de trabajemos juntos y les entrego este mensaje es una oportunidad increíble así que aprovechen quien levanta la mano para dejar su mensaje final de cierre entonces si no me levanta la mano dale Ramiro dale dale a ver el mensaje o la invitación que yo dejaría aquí es y regresar un poco a lo que comentamos al principio es que cada uno pueda comprender dentro de su rol dentro de la organización que representa donde trabaja exactamente cómo sacar el mejor de cada una de estas plataformas de todo lo que existe por ahí cómo efectivamente el momento puede ser un poco impresionante en términos de la cantidad de retos y obviamente oportunidades y de información entonces igual es importante tomar el tiempo de sentarse y pensar ok qué es lo mejor que puedo aprovechar de cada recurso y cómo puedo tomar decisiones informadas que hagan sentido porque obviamente las necesidades son muy diferentes que hagan sentido para mí como profesional para mi empresa para mi comunidad que puedan pensar cómo tomar decisiones bien informadas principalmente en ese contexto donde todo cambia tan rápido muchas gracias Ramiro muy buen mensaje quién quiere dar su mensaje final de cierre antes de que pasemos a ver los resultados de la encuesta que hicimos al principio voy con un mensaje que recuerdo cuando recién comenzó pandemia tuve la oportunidad de hablar con algunas agremiaciones que estaban buscando entrenar a empresarios atenderos y demás para ver qué iba a pasar y recuerdo que una persona de un grupo del grupo de la luz le me contó es que vemos que ante la crisis la educación es la solución y eso me gustó muchísimo y va de la mano con lo que decía Ramiro puede que cuando alguien comienza a explorarse se sienta como que hay mucha hay mucha información pero de una forma organizada metódica seguramente puede encontrar y hay canales y hay herramientas encuentras desde el video desde seguramente el link para que puedas estar en Stanford o en Harvard en un curso o en un diplomado gratuito hasta un canal de TikTok que te enseña sobre física de una forma muy fácil cada quien va a poder encontrarlo la forma que más se adapte pero que lo intente que lo haga sin importar cuál va a ser esa opción y la frase es esa ante la crisis la educación y la solución puede que no estamos en una crisis todavía pasamos por una pero se abre una oportunidad muy grande para digitalizar para crecer para que estas dos para que los nuevos emprendimientos se basen en este nuevo ecosistema y poder crecer de una forma diferente la universalización del conocimiento de acuerdo con ustedes con los dos Marcela tu mensaje final de cierre claro yo creo que es muy sencillo y me gustaría marcarlo dentro de una coyuntura que estamos viviendo ahorita que es la recuperación económica de muchos de nuestros países porque tenemos esa oportunidad ahorita de aportar a esta recuperación yo creo que enfocándonos en las personas en esa oportunidad de generación de ganancias por ejemplo para las personas en la democratización hemos hablado mucho de la democratización eso democratización del acceso a educación democratización del acceso a las plataformas oportunidades de movilidad etcétera y trabajando juntos sí y sí ciento por ciento de acuerdo y como decía Ramiro que cada cual haga lo mejor desde donde está y si cada cual haciendo lo mejor desde donde está transforma una familia como decías tú pues transformas a uno transformas a su familia si transformas una familia y transformas otra familia y luego otra empieza a transformar una comunidad y esto se vuelve una bola de nieve positiva y como el famoso cuento de los dos caracteres chinos que significan la palabra crisis aquí está la oportunidad entonces creo que ha sido un panel excelente de verdad les agradezco infinitamente a todos hablamos aquí con tranquilidad destapadamente vamos a mostrar ahora sí el resultado de la encuesta qué pensó la gente qué tanto las plataformas de verdad apuestan de qué tanto de verdad les están aportando el desarrollo de la región y 88% de las personas aquí conectadas nos dicen que sí considera que las plataformas están aportando y apostando al crecimiento de la región un no un 4% y hay un 8% que dicen no estamos seguros pero bueno interesantísimo ese 88% vamos a seguir trabajando con el apoyo del PND para volverlo ojalá 90-95 y ahora les doy la palabra a Stephen para que cierre y gracias a todos nuestros panelistas bueno hola de nuevo muchas gracias a todos nuestros panelistas y Carolina a usted muchísimas gracias de verdad gracias por esta gran conversación amo que estamos hablando tanto de alianzas y cómo podemos trabajar juntos este es precisamente el motivo por el cual desde public realizamos este espacio cuenten con nosotros para facilitar estos espacios y estas conversaciones en el futuro esperamos ver hechos realidad todas estas ideas de colaboración de verdad gracias de nuevo a todos nuestros aliados por hacer este evento posible a nuestros asistentes gracias por acompañarnos los invitamos a conocer más de nuestro trabajo en la región pueden ir a nuestra página de web public.org y síguenos en LinkedIn y otras plataformas de social media muchas gracias y hasta luego muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias a todos feliz día gracias chao chao